¿A quién no le gusta la plaga? ¡Ózalo! ¡Se me dio chocó! Uno le llama money, otro le llama plata Quienes le dicen oh mío y es la misma pendejada Sirve para comprar, es una necesidad La quieren catalogar, el rey de la humanidad La plata, la plata, la plata Manita yo quiero plata Mi mona y mona La plata, la plata, la plata Manita yo quiero plata Ella daña corazones, si sepa hacer bien y mal Si la tengo en demasía, puede ser perjudicial Pero si no la poseo, mi mente puede dañar Por todas las exigencias que hay en esta humanidad La plata, la plata Quiero mi plata Quiero mi mona La plata Manita yo quiero plata La plata Ahí hay mi dinero La plata Para comprar La plata Manita yo quiero plata Y quiero un jeep Sube mi plata Sube mi plata Sube mi plata Quiero carro Sube mi plata Tampaco bonito Sube mi plata Quiero un buen marido Sube mi plata Ser presidente Sube mi plata Ser conteral Sube mi plata Gobernador Sube mi plata Quiero mi plata Sube mi plata Mi dinero Mi dinero Mi dinero Yo quiero plata, yo quiero plata Con mi dinero, con mi moneda Con mi moneda, con mi moneda Plata, 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 plata Quiero mucha plata, plata De Japón, de París, para con mi plata Ponerla bonita, bien, bien Quiero mi plata, quiero mi dinero, con mi dinero Para comprar, para checanear Mucha plata, la plata, la plata Con mi dinero, con mi dinero, con mi dinero Gracias por ver el video Gracias por ver el video